Nota electoral. Este 31 de enero, el INE asumió la presidencia y secretaría técnica del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México para el periodo 2022. Vía remota en el evento protocolario, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el instituto seguirá trabajando para que la democracia mexicana sea incluyente y paritaria. Es para el INE un honor tener de nueva cuenta la presidencia rotatoria de este observatorio por un año. A nombre de las consejeras y consejeros electorales, agradezco el trabajo realizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que este observatorio es un espacio fundamental para darle visibilidad a la gente de género y para fortalecer el carácter incluyente de nuestra democracia, trazando la ruta que debemos seguir. Seguiremos trabajando para que la democracia mexicana siga siendo equitativa, incluyente, plural y paritaria como lo es ahora. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera Norma de la Cruz, se refirió a los retos y señaló que se buscará materializar la paridad en las elecciones locales de este año. Fortalecer la paridad en todo, nosotros sí creemos en la paridad en todo, acelerar el paso a una democracia más igualitaria, incluyente y plural, así como garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito político son nuestros principales retos. Habremos de dar seguimiento al cumplimiento de la paridad y prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género en los estados donde habrá procesos electorales. Por su parte, Nadine Gassman, presidenta de LIN Mujeres, refrendó su confianza en el liderazgo que tendrá el INE en los trabajos del observatorio. Nuestra confianza al liderazgo que tendrá el INE en este observatorio. Sabemos su importancia y la importancia de seguir fortaleciendo sus funciones. México vive tiempos de cambio sin duda, tiempos de transformación y de determinación. Para tener un país más justo e igualitario. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resaltó la importancia del trabajo colectivo de instituciones comprometidas con la paridad de género. A lo largo de este camino descubrimos que el cambio no se puede lograr por medio de esfuerzos individuales, sino que se requiere del impulso colectivo de instituciones y personas como ustedes comprometidas con la paridad de género. El observatorio pasa a manos de una institución comprometida con la igualdad de género, que seguirá consolidando al observatorio como una institución referente y de calidad. Consulta más en centralelectoral.ine.mx Nota Electoral Central Electoral